Exatroneros, ¿qué tal? Espero que estén pasando una excelente noche, nuevamente les traigo la tabla de efectividad, ya saben con los puntos de hoy, capítulo número 26 de Exatron México All Stars Y pues nada, ya saben, apoyar siempre con este like es bien importante, suscríbanse, activen la campanita y así les llegan todas las notificaciones Y no se pierden de los videos que se suban al canal, pasen un excelente resto de la noche, hasta luego Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video